Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. ¿Quieres aprender a hacer estos encajes flexibles para decorar tus manualidades? Pues no te pierdas este vídeo. Como ingrediente principal vamos a utilizar el pegamento para decoupage mate de decoart. Para empezar vamos a poner 4 o 5 cucharadas de pegamento. Pero esto es orientativo, si luego ves que la pasta te queda muy dura, te puedes añadir más pegamento sin problema. El pegamento lo que hace es darle un punto flexible a nuestra puntilla. El siguiente ingrediente es modeling paste o pasta de modelar de decoart. Vamos a poner 2 cucharadas o 1 cucharada y media. Este ingrediente lo que hace es aportar textura. El siguiente ingrediente que voy a utilizar es la pintura acrílica. Yo voy a utilizar la pintura base claro de American Decoart, pero puedes utilizar cualquier color que a ti te guste. Simplemente tienes que echar un chorrito, dependiendo del color, si lo quieres más intenso o menos intenso, pues pones más o menos pintura. La pintura no te va a cambiar lo que es la textura de esta pasta. Y ahora lo vamos a mezclar todo muy bien, muy bien para que quede integrada la pintura, el pegamento y la pasta de modelar. Y ahora lo vamos a mezclar todo muy bien, muy bien para que quede integrada la pintura. Les voy a utilizar la pintura y el pegamento y la pasta de modelar. No te voy a usar la pintura de modelar. Vamos a mezclar todo el que hace queremos que quede integrada la pintura. Vamos a mezclar todo muy bien! Y ahora vamos a mezclar todo el color de modelar. El molde que voy a utilizar es esta alfombrilla de silicona que se utiliza para pastelería Os dejaré debajo en la cajita de información el enlace donde podéis comprarla Y como veis la pasta ha quedado como una especie de papilla ¿Lo veis? Tenéis que intentar que no queden grumos y que quede así en esta consistencia Y cubrimos toda la alfombrilla con la pasta Pero eso sí, el truco está en que hay que dejarla muy muy al ras Y muy bien extendida que no queden surcos ni pegotes en medio Sino que extendida, extendida y que queden muy al ras Ese es el truco Así de esta forma con el dibujo muy limpio vamos a llenar toda la alfombrilla Y así de esta forma es como debe quedaros Es muy importante el tiempo de secado, son 24 horas Y déjalo secar por supuesto en una superficie lisa Ya transcurrido el tiempo de secado Y ya como veis este que me sobró un poquito de pasta Utilicé para llenar estos moldes pequeñitos Y como veis que chulo Bueno estos trocitos de los lados son Cuando no lo dejan muy limpio el dibujo Pues pasa esto, pero no pasa nada porque se quita Como veis para sacarlo del molde es súper fácil Simplemente levantáis un poquito Y ya con mucho cuidado lo vais sacando ¡Suscríbete al canal! Lo veis y esto es súper fácil Sacamos primero y luego vamos tirando muy despacito Y sale perfectamente Y este veis de la misma forma Voy tirando poco a poco Después si queréis con un punzón y una esponjita Podemos limpiar todos los trocitos que han quedado Que bueno, ya os he dicho que es de no dejar Digamos el dibujo completamente limpio ¿Veis? Los trocitos que tiene por arriba Eso se quita con una ticerita o con un punzón Y ya tenemos nuestro trabajo terminado ¿Veis? Lo he hecho en blanco y en beige Mirad que bonitas quedan para decorar cualquier tipo de manualidad Y además flexible Bueno, espero que te haya gustado este trabajo Y sea así, dame un like Deja tu comentario Suscríbete si no lo has hecho aún Y marca la campanita para recibir notificación De todas las novedades Y ya me despido Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto amigos!